Hola chicos, soy Kavazen21, en un nuevo gameplay estamos en Retreat en Dominio y la verdad no se en que arma, con que arma jugar Ahí tengo las mismas de siempre, la Obsidian, la Hold Puncher, la KF5, la Rigor, la Insanity con la Hold Puncher Yo creo que me voy a ir con la Insanity y con la Hold Puncher, tengo esta combinación bastante... Y no llego, ufff, milagrazo, milagrazo Ay, a ver si nos podemos sacar una partida bastante buena, pero creo que nos tocó contra un hacker No sé, pero en este juego hay muchos hackers y la verdad es que no agrada para nada Bien, 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 ya tomamos dos banderas aunque no hemos matado nada Ellos van a tomar a KZ Bien, matamos a dos A tres Y ya tenemos el Drone de hecho A ver si... es que no sé por dónde están, entonces me da miedo salir un poquito acá, pero no pasa nada Lo que yo quiero es... pues ganar la partida, claramente ¡Hue puta! Perdón, 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 pero... Eso es lo que les digo que creo que es... ¿Pero este qué, hombre? ¿Este qué? Ahorita vamos Bien ¡Oh! Vaya, 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 vaya triple... ¡No! Hicimos ahí una casi triple baja Bien, compañero, ahí lo mató Ahí tenemos el Drone, pero es que la posición, la que más me gusta es el medio Bien, 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 bien Recargamos, recargamos Por acá vienen Una torretica que son 150 puntos Tengo miedo, ya, ya... Acá es cuando uno empieza a tener miedo Porque no sabe por dónde ir Quedan sólo cuatro bajas para el Drone Yo creo que va a tirar el Drone acá Yo sé que es una muy mala posición Pero, varia gente viene por este lado Entonces, además que el Drone tiene... Cobra vida ahí, mano ¡Maldito Drone de mierda! Ay, si era otro... ¿Ese era otro? Pensaba que era mi Drone y ya Y yo... Ay, fue madre de vida Si ven, les digo que... Este Drone que pusió acá este man Pues... Es bastante bueno Esta arma mata delicioso Esto para mí es la mejor arma del puto juego, hombre En serio que no es normal esta arma ¡Wow! Me dejó más rojo que la... Madre Oh, ya vamos a tener otra vez el Drone Que espero lo tenga ya, porque... Wow, 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 wow Ya tengo el Drone Lo voy a tirar acá ¡Hay uno en el fondo! Wow, 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 wow Bien, el Drone creo que ya mató a alguien Otro Bien, compañero, lo mató ¿Qué? Ese ¡Ay! ¡Muy madre! Pero ya iba por la... ¡No, hombre! Bien Por eso tengo la Hall Puncher De secundaria Por acá viene Por acá viene O no, o no, ¿sabes? Es que los estamos dominando ¡Ey, ey, ey! Me dio un lagazo ahí ¡Oh! ¡Wow, man! ¡Wow! Ahí hay otro Yo creo que ya fue mucho por este lado Y por este lado también No, ese... Ese como que se salvó, ¿no? ¡Ah! ¡Despiadado! ¡No! Iba despiadado Y me mató el del AK-12 Vamos bastante bien Uy, pero es que ese dron ¿Dónde lo puse? Es que ¿Dónde lo puse, hombre? ¡Ay, qué hermoso! A ver si nos podemos Llegar con unas... Ahí dio hitmarker el dron Uy, uy, uy Con unas... Estoy un poquito callado Porque Como ven Esto está bastante frenético Que ya tengo miedo Bien Bien Con la última bala ¡Bien! ¡Madre! ¡Bien! ¡Tims! Ahí no que dice ¡Tims! ¿Con quién, Tim? Yo no vengo a jugar Con nadie más Carpi The Good No sé qué es eso Y vean Ya Última bala ¡Pip! Y recargando ¡Oh! ¡Jesucristo Redentor! Es que vamos 32 a 6 ¿Qué está haciendo más frenético Que Jerusalén? Yo no sé, hombre Nos faltan solo 75 Para... Para el dron Y... Y unas dos bajas Para el UAV Es que este... El dron mata El triple Que el Warbell Es que no es mal Quito Quito eso Para poder ver Mira, te comento Strider Strider Pero con... Si me mata Es que no es normal A ver Ya por... Uy Ahí vi a alguien ¿Tú mueres? Y acá hay otro pelotudo ¿Qué? ¡Wow! ¡Wow! Me dejo muy rojo ¡Oh! Yo sí dije No me puede matar No me puede matar Vamos bastante bien Y apenas vamos 90 puntitos ¡Qué, o sea! ¡Hombre! ¡Oh! Está el puncher También como mata Tengo las dos armas En una No es normal Esta arma ¡Oh! Esta tampoco ¡Oh! La hole puncher ¡Jesucristo! ¿Cómo hicieron Esta arma tan chetada? ¡Oh! Y la obsidian Y la obsidian Ya es que Ya no sé Con qué arma Estoy jugando ¡Oh! ¡Oh! Bien rojo Cogemos esto Rápido Bien Ya tengo el UAV Lanzamos Vamos a recargar La La Insanity Y lanzamos el drone Donde les digo Que es ¡Uy! Ahí pasó uno Primero matamos A este Para llegar El Warbird ¡Ay no! Esto acá Esto acá Ahí vino No No ¡Ay! Gracias Drone ¡Qué hermosa Esta partida! ¡No! Hermoso No puede ser Porque ya llevo Dos despiados Y no es normal No es normal ¡Muere! No es normal ¿Cómo que no puedo Tirar el Warbird acá? Ya, ya lo tiré Por fin Están tomándose Tomen banderas Acá lo que sea Pero yo quiero matar Más y más Y más Y más ¡Uy! No Ese se moría así Ah No cargué No cargué Pero no pasa nada Que Vamos otra vez Por las rachas Vamos 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 Por las rachas Ahí va uno Esta arma es impresionante No es normal Como mata esta arma De tres balas Y ya está más desaparecido Que Que Quién sabrá Uy Habían tres Habían tres Con el que estaba Atrás mío Pero No implica De que Bueno Eso ya lo cogieron Ay Le hubiera podido coger Porque soy tan bo Ahí tengo uno atrás Bueno, bueno, bueno No importa 50 Vamos a por las 60 Vamos A por las 60 Bajas Vamos 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 Que si se puede Si se puede Uy Quiero nada No tengo chaleco ¿Qué necesitamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Le faltó una bala Es que ya me estoy metiendo La boca del low Y pues Así no puede ser A ver ¿Dónde están? Esta gente Todo está muy callado Solo digo The assist A ver si los oigo Pero no No Ay no No tome Ese siempre Ese siempre Me deja re rojo El del exo psicodélico ¿Quién me da? ¿Quién me da? El otro yo El bombardero enemigo Ah Uy Me está picando la oreja Pero ya No se va a terminar No alcancé las 60 bajas No alcancé las 60 bajas Me están matando mucho 53 skins Esto no es normal Esto no es normal Lo que estoy matando ¿Dónde están? No No alcancé las 60 bajas Pero bueno 50 bajas Más que me conformo Bien 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 Oh Insanity Y hole puncher El combo perfecto No es normal Ay Ese me mató Como 10 veces Ahí Es que vea Eso como mata Esas armas a mi No me matan Ni nada Pero al man Si le mata todo No hombre Claro que si Pero lo importante Es que El marcador Quedó 53 15 No es normal Es que no es normal 53 15 A ver ¿Cuántas medallas Me saqué? Ay Medallas 2 2 2 2 2 2 2 3 3 Sanguinarios No hubiera podido Sacarla Feroz No No Bueno y como Tuve 50 y pico bajas Pues abrimos El El costo ¿Viste? Y me tocó El atlas justo Que ya tenía Y una de ese 12 Más basura Que la madre Pero bueno Esto no pasa nada 53 Espero les haya gustado Este live Tan frenético Aunque en el final Me mataron Varias veces Pero eso no es lo que importa Lo que importa Es que Les haya gustado Entonces Espero les haya gustado Apoyen el video Si es la primera vez Que ves un video Espero te suscribas Y dale manito arriba Que me da motivación Para subir más videos diarios Like por si les ha gustado Hasta luego